También quiero saludar los espectáculos que vi del fin de semana, voy a ir poco a poco. Voy a empezar por el sábado con La Patria al Hombro, de Adriana Turzi, que ha hecho una obra absolutamente encantadora, con un muy buen elenco, Karina Antonelli, Julieta Coria, Geruque Selman, Lalo Moro, Silvina Musanti, Sebastián Pajoni, Juan Subiotto. Una obra que tiene que ver con aquellas maestras que traía Sarmiento, que eran rechazadas por la iglesia, por una parte de la sociedad, etc. Muy bien, con gracia, pero también con toques muy profundos. La Patria al Hombro en el Teatro del Pueblo es algo que le voy recordando.